Música Silvania Cundinamarca abrió sus puertas a Poeta Youth Park, un proyecto de Microsoft Filantropía que busca empoderar a través de la tecnología a jóvenes en América y el Caribe. A partir de nuestro proyecto Poeta Youth Park, el programa de oportunidades económicas a través de la tecnología en las Américas, pues facilitamos capacitaciones, acceso a tecnología, mentoría a jóvenes y docentes, principalmente a jóvenes de entre 16 y 29 años. Ofrecemos pues un abanico de capacitaciones y contenidos para que pues a través de estos conocimientos, de estas herramientas, los jóvenes puedan prepararse y equiparse con habilidades útiles que cada vez son más necesitadas para competir con éxito en las oportunidades laborales. A través de Poeta Youth Park, que es un proyecto que emana del programa Poeta, hemos logrado beneficiar a más de 170 mil personas. Jóvenes, madres de familia, mujeres en situación de vulnerabilidad, personas de comunidades indígenas, afro, personas con discapacidad. Hemos notado que hace falta un apoyo grande para que ellos puedan consolidar sus emprendimientos. Este proyecto Poeta va a ser extraordinario para fortalecer la capacidad empresarial de nuestros niños y poder tener realmente oportunidades de negocio. Tenemos que soñar la vida digna para que también en cada presente estemos conquistando esa posibilidad de vida digna. Gracias a esta oportunidad, un nuevo camino inicia para los jóvenes que desde sus conocimientos y creatividad están dispuestos a luchar por sus sueños y a convertirse en agentes de transformación. La capacitación y los procesos de formación tienen un para qué específico. Y ese para qué es para prepararlos para el mundo laboral, para prepararlos para el mundo del emprendimiento y que de esta manera puedan convertirse productivos en su vida cotidiana, en su vida empresarial. Hace parte del proyecto de vida de cómo lo que aprendemos, de cómo la forma en que adquirimos herramientas la sabemos utilizar en aquellos desafíos de nuestra comunidad, de nuestro proyecto de vida personal y familiar. Para los jóvenes estas herramientas pueden constituirse en una posibilidad, en una oportunidad de inclusión, de inclusión productiva, de inclusión laboral, de inclusión educativa. Sobre todo de fortalecer esas competencias de liderazgo aprovechando las herramientas digitales que nos permiten tener un efecto multiplicador muy grande. Así que esperamos que este proyecto sea una oportunidad sobre todo de desarrollo, de bienestar y de arraigo. ¡Gracias!